Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Sí, efectivamente uno de los pilares fundamentales para volver a las instituciones educativas en el 2021 fue terminar las obras que ya se han iniciado desde el año 2020 y fortalecer otras obras nuevas. Hemos estado desde el año pasado inaugurando, entregando esas obras, obras que se terminaron el año pasado, pero que por agenda del señor alcalde las estamos entregando en este año. La verdad que eso nos ha permitido el volver o retornar a clase con los niños en unos ambientes propicios, adecuados. Nos falta, nos falta y seguimos trabajando de la mano del señor alcalde, haciendo un esfuerzo fiscal grande. Tenemos recursos de la nación, pero también todos estos recursos van apalancados con los recursos del municipio de Popaya. ¿Cómo se ha venido desarrollando el programa de alimentación para las instituciones educativas? El programa de alimentación escolar PAE, porque estamos hablando 2021, el año 2021 fue formidable para el municipio de Popayán en el sentido que se inició tarde y eso permitió que se pudiera albergar o atender 34.000 niños en el municipio de Popayán, pero eso fue coyuntural por la situación y recuerden que en el 2021 nosotros no estábamos entregando raciones preparadas en sitio, porque los niños estaban desde casa y luego volvimos en alternancia, sino ración para preparar en casa. Se daba una ración para 20 días para el niño y pues pudimos atender toda esta población escolar de manera significativa. El programa Incluyete, doctora, también que se empieza a apalancar desde la Secretaría de Educación. Sí, el programa Incluyete. Estamos atendiendo más de mil niños con discapacidad en las diferentes instituciones educativas, de igual manera haciendo un esfuerzo fiscal grande. Acaba de salir una norma que nos va a permitir poder aglutinar un mejor trabajo con la población de inclusión y estamos a la espera que el ministerio nos dé las directrices y la reglamentación de la norma, porque creemos que es un buen avance. Popayán ha trabajado Incluyete, pero esto es con un esfuerzo de recursos también del municipio, pero ya la nación, a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, han avanzado frente a este importante trabajo que se debe hacer con la población de inclusión. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.